Hola amigos, mi nombre es Jefferson Pérez y quiero compartir con ustedes un pasaje de mi niñez. Una niñez que antes de ser Jefferson Pérez, medallista olímpico, medallista mundial, pues era conocido más bien como Nardo. Nardo aduce al diminutivo de mi segundo nombre llamado Leonardo. Nardo es como me conocían en mi familia, mis compañeros del barrio, en mi escuela. Y es así que queremos presentarles a ustedes el libro Nardo y los zapatitos de Hortus. Básicamente es un pasaje de la niñez, tanto de mi hermano como la mía, en los cuales aprendimos principios de honestidad, de esfuerzo, de trabajo, de compañerismo, de respeto a nuestros mayores, de respeto a nuestros semejantes. Y justamente es este libro el que a través de estos principios, a través de esta enseñanza, queremos compartir con ustedes. Fundación Jefferson Pérez es una institución que se ve beneficiado con la venta de estos libros. Es una fundación que damos becas de estudios a niños en alto riesgo, les damos oportunidades de salir adelante, y estoy seguro que con la colaboración de ustedes, haremos una gran obra de manera conjunta. Nuevamente, les invito a adquirir el libro Nardo y los zapatitos de oro, que básicamente es un pasaje de mi vida antes de ser medallista olímpico, que los niños, los jóvenes, los adolescentes, podamos entender que no solo es llegar a querer ser grandes profesionales, sino también jamás olvidar de dónde vienes, teniendo extremadamente clara hacia dónde quieres ir. Un abrazo, hasta pronto, y gracias por adquirir Nardo.